A ver, chamaco, cabrón, ya me dijo tu mamá que te pelaste en la escuela. Sí, mamá. ¿Y cómo te fue, güey? ¿Cómo te fue? Pues que se la parto, jefe. Ese es mi hijo, cabrón. Cuéntame qué pedo, cuéntame. Pues que llegue este cabrón y que me dice, oye, ¿qué le andas hablando a mi novia? No, no me habéis. ¿Y qué le digo? Yo no le estoy hablando a tu novia. Ella es la que me habla a mí. Y pues que se enchila y pues ya nos sacamos a putazos, jefe.